bueno bueno muchachos seguimos la tercera parte de micro supervivencia gente de youtube he estado subiendo muchos vídeos ya ya te doy el versículo pero yo coloco aquí categoría de micro de los micro porque si no si no me bananean usted quiere que me bananeen con bendición sólo le digo eso usted quiere que me bananeen usted quiere que me bananeen sólo le comento el que ya lo leí esta mañana vamos a coger otro nuevo dice y nosotros tenemos este mandamiento de el que ame a dios ame también a su hermano o sea a su prójimo o sea a los demás el que ame a dios ame también a los demás es gracias a todos los que donan a todos los que me siguen a todos los que ven por aquí en tweets venga en que estábamos nosotros mientras hacíamos la batalla no muchacho yo no sigo para batalla que yo ya no tengo gente que me apoya como antes antes me apoyaba mucho ahora ya poco a poco pero no yo nunca voy a ir de la red tengo o no tenga pero aquí voy a estar el problema es qué miremos que tenemos por aquí este cuadro es donde pegamos este cuadro será que lo pegó aquí o qué o en donde aquí al frente aquí al frente queda bonito no y uno puede hacer algo en ese cuadro no no es ahí quedó feo será que si los años para que si los años y como como bajo este cuadro y a comparta pantalla perdón 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 ustedes porque no me dijeron eso perdón perdón hay muchachos como bajo este cuadro que puse ahí que ya no sé cómo bajarlo alguien sabe cómo lo bajó muchachos le faltan 3.000 para confesiones para que se tire por el parapente hay ya no puede bajar es como para que este cuadro que pero que quede como centrado no tan feo ese cuadro ahí todo grande y porque a veces sale pequeño a veces grande no el cuadro no me sirve ese cuadro me serviría como por aquí en lateral por un lado lateral 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 este cuadro es más bien es que más bien esquinero ahí vea ahí me serviría no más bien esquinerito de así ahí quedó bien o no listo qué más tenemos aquí tenemos una manzana estos huevos yo no sé qué hacer con estos huevos a esto lo voy a poner por acá estas cosas las tijeras dejémosle aquí que no necesito ya eso esta es concepto que granito esto que que puede hacer uno con esto grava que puede hacer con grava dorita que puede hacer con piedra es que hay mucha cosa en la cual me está llenando el inventario entonces estoy saliendo de todo esto tenemos cinco árboles para ir a sembrar vamos a sembrar hay ya crecieron los árboles que yo sembré ve mira qué bonito ve volvieron a crecer ve mira qué hermoso ve si es que yo yo talo pero a la misma vez resiembro y porque hay árboles que no nacen será que la semilla se daña o qué porque hay árboles que no que no crecen muchachos si es que yo voy talando pero a la misma vez voy sembrando eso es lo que hay que hacer talar pero sembrar yo tenía que hacer algo la casa de la bendición pongámosle aquí la casa de la bendición y esto como se usa pues pongámosle ahí qué nombre le ponemos la casa la casa de la casa de la casa de la bendición 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 y pongámosle ahí primera de Juan pero no no me gusta como hago para bajar este letrero será que se pierde o qué donde pusiera este letrero aquí o qué aquí o qué puede cambiar el color de letra con tinte la casa de la la casa de la bendición primero 4 8 ¿Qué es lo mejor ahí? ¿Qué es lo mejor ahí para que yo no lea? Esto es donde lo coloco mientras, coloquémoslo por aquí, coloquémoslo aquí, coloquémos este hogar, este hogar, este hogar, este hogar, este hogar. Este hogar lo bendice Dios, y la otra, coloquémosla por aquí, para mirar con bendición, ¿será que lo coloco aquí o qué? Para, para mirar con bendición, bendición. No a las bandidas, no a las, porque a veces se ponen a ver las bandidas, no a las, bandidas. Bandidas, no a las, no a las, bandi, ¿cómo escribe bandidas? Bandidas, no a las bandidas, ¿cómo escribe bandidas? Pues alguien que sepa pues, gracias por eso el regalo y gracias a esas 36 personas que me han seguido. Bandidas, 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 listo. Vea, para mirar con bendición, vea, no a las bandidas, vea. No a las bandidas, si vea uno como va, poco a poco, despejando las cosas, eso es lo que se requiere. Díganme, ¿qué puedo hacer con esta lana? Díganme, ¿qué puedo hacer con esta lana? Alguien que sepa. Una lanita azul. Una lanita azul sirve, ¿no? Una camita azul, ¿o qué? Bien. ¿Qué falta para una cama azul? Podemos poner esta lanita como por aquí de adorno, ¿no? ¿Dónde puedo poner esta lana de adorno? Como para ir llenando la mesita. Ah, yo puedo hacer una mesita aquí, ¿no? Poner aquí, ay, ve. Ah, es que el problema, el problema de poner lana es eso, ¿no? Pero bueno, puedo poner aquí una. Aquí puedo poner otra como para hacer el comedor, ¿no? El comedorcito, vea. Aquí puedo poner otra. Aquí puedo poner la otra. Y ahí puedo poner la otra. Y la lanita que hice, la pongo de mesa. ¿O qué? ¿Qué es mejor? ¿Poner la lanita de mesa o el vidrio? Ya ustedes dirán. No, pero no da. No da, no da. ¿Qué es mejor? ¿Poner el vidrio de mesa o lanita? ¿Qué es mejor? ¿Así o qué? El vidrio, ¿no? El vidrio, ¿no? Que quede como de cita de vidrio, vea. Ay, ¿cómo me ven ahí el comedor, pues? ¿Cómo ven ese comedor tan, tan, tan pulidito, pues, ahí? ¿Cómo ven ese comedor ahí tan pulidito, pues? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? 8 de 10. Eh, pero usted sí me da 8 de 10. ¿Qué pereza con usted? Vea, y para rematar le ponemos aquí una antorchita. Como velita. ¡Ay! No, no, no. ¿Qué más le pido usted a la vía? Para rematar una velita ahí, vea. ¡Ay, no! Solo... Solo se trata... ¡Ah, vea! Y para que no peleemos, vea. Vea. Y ahora yo, ¿cómo cojo eso? Porque eso no me va a dejar. Bueno. Vea, para que no peleemos. Y se vea como bonito. Vea. Y se vea bonito. Vea, ya. Vea, ya. Ahí se ve el fondo como azulito, vea. ¿Sí ve? Ahí ya se ve bonito. Y una vez me gasté esos dos cosas que me sobraban. Vea, papá. Vea. Vea. Hmm. Que más tengo por ahí, que me sobre, que no use. Eh, yo lo sé qué hacer con estos huevos. Bueno, ahorita la voy a acabar de dañar por ahí. Tengo... Este pico También hay que dañarlo por ahí ¿Qué se hace con grava? Muchachos, ¿qué se hace con grava? Diana Beltrán, ustedes que han jugado A mágara ¿Qué hago yo con grava? Necesito de madera Necesito de madera Para el techo ¿Qué se hace con grava? Un huevo revento para el desayuno Dios mío Ya estoy encalambrado, literal Esto que es Maltierrita, gracias Ustedes saben que yo la tierra La uso Para estos lugares Esto está bien empinado Ustedes saben que yo la tierra La voy usando para ir Rellenando mi espacio Ustedes saben que yo voy Rellenando mi espacio Necesito de madera Necesito de madera Necesito de madera Para hacer el techo Gracias por darme Gracias por darme Gracias por darme ¡Ay, de madera! ¡ yüzuitor de madera! Nos toca ir expandiéndonos Nos toca ir expandiéndonos Para ir haciendo luego más casitas Hacer un establo ¿Por qué? Porque mira que ahí donde está el agua y eso Yo quiero traer las ovejas ¿Dónde uno encuentra a Teraraña? La pregunta mía es ¿Yo dónde encuentro Teraraña aquí en Maitre? Es la pregunta mía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tiene que matar araña, JH, están en la cueva y encuentrate la araña, lo más importante está en la cueva, JH en su mundo no aparece en mosques, por qué, por qué, por qué, estoy tierra o qué, estoy tierra, si o no, tengo 64 de tierra, sea serio, ponga monstruos, no, pero es que para estar matando monstruos, para estar matando monstruos, dónde, qué es, lo de los monstruos, nociones, vea pacífico, fácil, pongamos pues fácil, ahí ya salen monstruos, no, en fácil pues, no, y para estar matando monstruos, qué pereza, para estar matando monstruos, ay Dios mío, qué hice, ay bendito Dios, qué hice, ay bendito Dios, qué hice, problema de fácil es eso, que aquí en fácil, aquí en fácil para recuperar la sangre, ya toca empezar a comer, tengo que ir a dormir, la verdad que no puedo dormir, vea no, y aquí toca estar comiendo, qué pereza, aquí si me toca estar comiendo, necesito empezar a buscar comida, pero y qué cultivo, dónde busco cultivo, cómo se busca cultivo, dígame, en el que ustedes no me enseñan, dónde busco cultivo, tiene que matar, no, no, pero dónde busco semillas, en el pueblo, en el pueblo, dónde yo, dónde yo vi, sí o no, eh, sí o no, que si me muero, si me muero, aparezco ahí, si rompo pasto, me dan semillas para plantas, en serio, no, no le creo, sí, en serio, si yo rompo el pasto, esto, que estamos viendo aquí, me dan semillas, ay, sí, y ustedes, por qué no me hicieron eso antes, pero no todo el pasto da semillas, ay, ustedes son muy inteligentes, no todo el pasto da semillas, pero todo esto es bendición, y qué semillas me dieron ahí, tenemos semillas de trigo, ocho, con trigo sobrevivo, ¿no? con trigo como, ¿sí o no? hacer un cultivito bien bonito, y cómo hago un cultivo, tengo que, ¿qué? con la pala, ¿no? o se puede sembrar directamente al pasto, muchachos, con la pala, o se puede sembrar directamente al pasto, con trigo hago pan, ¿cómo hago un... ¿lo siembro directamente al pasto o qué? no, mate un animal, mate animal y hacemos asado, no, el muchacho, revisar coordenadas, por favor, estamos acá, ¿no? ojo pues, que me voy para la aldea, ojo, muchachos, ojo, que nos perdemos, revisar coordenadas, ¿qué pongo así como para que nos identifiquemos, o qué? si yo me muero, aparezco con todo lo que tengo en el inventario, o todo lo que ahí se pierde, vuelvo y les pregunto, si me muero, aparezco con todo, o se pierde, se pierde, bueno, a tratar de no morirme, no les prometo nada, que yo soy muy bruto, yo soy brutico, ¿no? ¡Ay! empezó a llover, que bonito, me creó, ¿no? que hermoso, que hermoso, Hay que hacerse a salir, hay que hacerse a salir Hay que hacerse... Ayyyy, quien me está matando Ayyyyyy Ayyyyyy Ayyyy Nooooo 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 Ustedes por qué... Ayyyy Dios, perdí todo Nooo No, perdí todo No, quien me mató, que pereza Nooo Si es por hacerle ca... Ayyyy, hay hasta arañas ya, mira Por hacerle caso a este Steven Si ves, Steven, por hacerle caso de poner eso y te que... Eh, en fácil Ah, que pereza No No, 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 no Yo no sé yo para qué les hago caso a ustedes Vean, no No, y ahora como subo aquí Eh, pues me quedo grande, pues subir aquí, ok Necesito el correr hacia... ¿Dónde queda la aldea, pues? Eh... ¿Dónde queda la aldea? ¿Dónde queda la aldea? Puedo por hacerle caso a Steven, hombre Póngalo en difícil, ja Nooo, si en fácil me mataron Ey, esas son mis cosas o qué? Au Ve, ¿qué es lo que me mató a mí? ¿Qué es lo que me mató? ¿Y dónde están mis cosas? ¿Dónde? ¿Qué es lo que me mató, muchachos? En el día no me matan ¿Y mis cosas dónde están? ¿Será que ese pulpo fue el que me mató o qué? ¿Cuáles son mis cosas? Todo esto es lo mío ¿Y por qué todo quedó regado? Yo tenía bastante cosas ya Tenía buenas cositas, ¿no? No, pero Micra no es de Dios ¿Cómo uno se va a morir? Todo va a quedar así regado Y aquí a eso me mata el pulpo ¿Será que el pulpo fue el que me mató o qué? Ya, ¿sí o no? Ya recogí todo, ¿no? ¿Y quién hace estas casas? ¿Quién hace estas casas? Ve ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Qué hago? ¡No! 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 ¡Yo no quiero escapar! ¡No! 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 no 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 pero eso ya no como hacen esas casitas de bonita no uy no yo no sería capaz de robar uy no 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 de este que roben los ay eso está lleno de panes y eso ya no como hacen esas casitas de bonita y ustedes son capas de indicarme para yo hacer una casita así de bonita solo es poner así y como ellos harán el techo y dónde están los aldeanos hay mirallos como hacen donde está el aldeano no pero esta gente no tiene maíz esta gente no tiene maíz el problema es que yo ya no sé ni dónde queda mi casa por aquí hay otra casa la gente no tiene maíz robe con bendición no yo no sería capaz muchacho mira qué bonito yo como hace en su casa no vea eso vea vea eso la tentación la tentación de la tentación el papá uy esta gente construye una manera hermosa no uy vea esta gente como construye bonito ve mira esa casa y de bonita de piedra y yo quisiera hacer algo así y eso ya ya que será uy eso está eso está mirar mirar al día no haya ve y dónde está supuestamente el maíz bueno y el problema es dónde quedó mi casa el problema es dónde quedó mi casa cómo así qué me da curiosidad yo bien perdido ve y esto qué es eso cafecito a eso y tierra no bueno yo sé que para allá es mi casa para allá no si mira ve au mira qué bonito hombre ay hasta le meten lava y todo esta gente es muy inteligente esa gente es muy inteligente ja tienen hasta armadura y todo ve esta gente es muy inteligente hola yo ando por aquí por aquí saludando sino que me perdí una de las dos toca cómo de regreso yo a mi casa bueno no sé dice que no sabe tampoco uy eso allá no son muy inteligentes me gustó la aldeita así quisiera yo tener una aldeita por allá en mi casa aquí solo hay una cama amarilla bonita esa cama amarilla no bonita esta es como la iglesia ve mira qué bonito ve mira ve y esta gente que hicieron hasta la iglesia ay perdón hicieron hasta la iglesia y todo ve qué bonito ve y esto para qué es ve hicieron hasta la iglesia ve esta gente que y uno como se sube allá ve ja viene un monstruo hay uno ay dios mío ja ay dios mío aquí es donde le toca a uno decirle qué bendición cómo me pongo la espada en la mano ahí aquí es donde ve cómo me subo acá ve hacia arriba uy no esta gente es muy inteligente hombre para mirar desde acá está como la iglesia pero la misma es la torre de control eso era lo que yo quería mirar perdón uff uff quien hay por ahí no yo ya me morí otra vez que pereza yo vuelvo y y empiezo todo desde cero ay mira ve la vaquita con el vaquito esto era lo que yo quería mirar esto que es que es esto esto que es wow wow ah esta son la ruina de un portal esa es para estas son las ruinas de un portal del nether esto si lo puedo coger ok o no o sería también robar sería también robar sería también robar llegó la noche muchachos sería también robar llegó la noche papá los que corren papá los que corren los que corren papá ay dios mío los que corren con dos gotas de sangre papá para dónde me voy que hago que hago muchachos para una casa voy para la casa o aquí a la iglesia la casa si o no para dormir no ay esta no tiene habitación esta no tiene cama ay dios mío esta si tiene o que ay dios mío que hago que hago no tiene cama no pero no tiene cama no tiene cama que hago donde hay una casa con cama ay señor bendito tengo dos tres corazones ay señor que hago necesito una casa con cama necesito una casa con cama ay señor esta tiene cama no ay ahora ninguna va a tener cama que pereza no muchachos no 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 necesito cama necesito cama ay señor ay señor los monstruos y es porque no le hacen nada ay los monstruos los monstruos necesito una cama ay ay señor por fin por fin por fin por fin por fin por fin no yo por aquí tengo como una manzana no para nada me vine para acá que paso ahí que paso ahí venga me como esta manzana lo menos que como lleno corazón ay alguien sabe como se llena los corazones yo necesito llenar el corazón ay mira un monstruo allá ve yo entré por aquí si o no si yo entré por aquí me acuerdo yo me voy chau chau yo me voy yo mejor me voy para mi lugar no vuelve no vuelve ay mira que bonito los peces no será que eso es lo que me mata o que yo voy a sembrar mi cultivo yo lo voy a robar porque eso no es de Dios ir a casas ajenas a robar eso no es de Dios yo jh de la cruz lo que he aprendido lo poco que he aprendido es no coger lo ajeno no coger lo ajeno póngase así de gracioso ir a que lo mata más bien vaya rápido será que si tengo ay será que si tengo será que si tengo ay como subo pues por aquí alguien sabe ay será que si tengo será que si tengo será que si tengo maíz necesito maíz necesito maíz para sembrar necesito maíz para sembrar necesito maíz para sembrar ey como se hace el pan como se hace el pan esto si no es robar porque esto es un terreno que está por ahí que está por ahí sin nada como se hace el pan B voy a hacer mi ubertica ya verán como yo voy a hacer mis cositas de bonita ya verán ustedes van a decir que bendición y cuanto se demora un maíz para crecer reo no eso no es robar semillas no hay que estar en un terreno allá donde los aldeanos si pero aquí no donde los aldeanos si esto es un monte normal eso ya no es robar sean serios porque ustedes me querían mandar que los aldeanos eso si es robar no es que ya tienen su casita su pan hecho y yo como voy a empezar uy no no sería capaz yo no lo haría me muero de hambre me muero de hambre pero y me quedo con tres corazones como uno sobrevive a los tres corazones no tengo corazones que es lo que hay que hacer para yo volver con mis corazones normal a 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 venga una pregunta siembro sobre una pregunta necesito un lugar bonito me gustaría el cultivo donde? ahí abajo o que? es porque cerca de mi casa no quiero otro lado donde sembrar no yo no quiero sembrar aquí al lado de mi casa quiero como lejos y si lo hago en este plan aquí aquí que hay que hacer solo pongo aquí ya o que? muchachos esperen yo talo que hay que hacer para cultivar? que hay que hacer para cultivar muchachos? pero haga una la asada que es una asada? que es eso? que es eso de asada? que es eso? explique que ustedes no explican eso de asada que es? es agua como así que es agua? no entiendo es como una cuadraña para y eso con que se hace? donde hago eso? voy a la mesa de crasteo ok entonces que hago? porque me estoy muriendo poco a poco se me acaba la comida poco a poco me muero que es una asada? vengo aquí que es una asada? espada ballesta tijera brocha lo que está al lado de pico de hierro esto y yo como hago esto? asada de piedra asada de piedra daño por golpe 1 velocidad de ataque 2 ya o sea que con esto yo trabajo listo que más tengo que hacer? vuelvo allá si o no? vuelvo al lugar será que si me da tiempo de hacer esto? y y enfrentarme a un monstruo si me ve? porque está muy grave soy yo que hago? sigo dañando árboles ok ok ¡Suscríbete! ¿Por qué es tan complicado para dañar? ¿Y yo como daño este retoño acá arriba? ¿Sabes tú y lo daño o qué? No ¿Pero que voy allá arriba a ese árbol? Bueno, ¿será que me estuvo aquí o qué? ¡Ay, qué pereza! Ya está llegando la noche, ¿ok? ¿Qué hago con la azada? Equipe la azada y denle clic derecho sobre la tierra y la semilla, ¿cómo así? ¿Qué hago? ¿Ya? ¿Así? Ya ¿Así? ¿Y ahora qué hago? Pongo la semilla ¿Así? Cerca del agua, JH, ¿cuál agua? Toca cerca del agua Toca cerca del agua Tengo que irme, papá Cerca del agua Cerca del agua Que me voy, papá ¿Y para qué cerca del agua? No entiendo ¿Ahí o qué? ¿Se acabó? Hago un pequeño estanque alrededor Ya ¿Así? 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 ¿Así o qué? Esto lo que te hice es estanque Esto lo que te hice es estanque Me mataron ¿Cómo cierro la puerta? ¿Cómo cierro la puerta? Voy a dormir, voy a dormir Me mataron No No, 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 no Ahí va creciendo el maricito ¡No! 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 Yo pensé que usted si había ido No, muchachos ¿Qué hacemos? ¿Soy él o soy yo? ¿Ustedes qué me aconsejan? ¿Soy él o soy yo? ¿Qué me aconsejan? Venga pues papá Un pvp pues Venga pues Venga pues Ay no, no puedo jurecito Me va a pesar Mejor váyase hijo Mejor váyase que yo no sirvo para matarte ¡Ey! ¿Qué más hago eh? ¿Le meto más agua al reo o qué? ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¿Qué hago pues? ¿Qué me aconsejan pues? ¡Ah! ¡Ya se murió! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¿Qué me aconsejan? ¿Qué me aconsejan? ¡No! Lo que faltaba por Dios ¡Ay! Venga, venga, venga Lo traigo para acá Venga, venga Venga, venga Que usted se quema con el sol Venga ¡Ay! Menos mal Lo que faltaba papá Lo que faltaba papá Eh, me están llamando los seguidores Lo que... ¡Ay muchachos! Yo dije que hasta las nueve Ya me toca parar Venga, y para qué Agua el reo No entiendo O sea que el cultivo Toca mantenerlo así Y será que de este maíz Que yo este Ya tengo más semillita Ok ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué ya no llega más agua? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, pero los seguidores sí Sí, 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 sí ¿Por qué ya no llega más agua? ¿Será que hay que romperle más? Estoy ocupado Estoy ocupado Estoy ocupado Ahora no los puedo atender Lo siento Ahí o qué? Estoy ocupado ¿Qué más hago? ¿Rompo más o qué? ¿Qué más hay que hacer? ¿Romper más o qué? ¿Cómo hacemos para que llegue más agua acá? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Bendiciones, bendiciones ¿Qué hacemos? Bueno y ¿Y cuánto hay que esperar Para que este maíz me crezca o qué? ¿Cuánto hay que esperar Para que esto crezca? Hay una pregunta Esos niños no me van a trabajar Una pregunta Me está hablando J.H. no Estoy hablando con los de tweets Pero aquí también hay poco cuidado Sino que yo me concentro mucho y uy Venga una pregunta De este mismo maíz De este mismo maíz Yo puedo sacar semilla para volver a sembrar ¿Si o no? No No, muy poquito maíz Literal Muy poquito maíz No hay más Uno no puede comer calabaza ¿O qué? Ah, yo puedo comer calabaza ¿Si o no? Entonces ¿Por qué no me dijeron que yo pudiera comer calabaza? Ay, ve ¿Y la calabaza no se siembra o qué? ¿Cómo, cómo calabaza? Esto no se siembra ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo voy a dañar el maíz por culpa de la calabaza? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Ah ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ya está creciendo el maíz! ¡Mire esto! ¡Dios mío! ¿Yo cómo voy a sembrar? ¿Yo cómo voy a sembrar? ¿Cómo siembro el maíz? ¡Ya no se puede sembrar! Ya no se puede sembrar Ah, a menos que le haga este trabajo ¿no? Mira como está creciendo Mira como va creciendo de bonito ¿No? Velo ve ¿Cuánto le falta a esto pues? Mi primer cultivo papá Mi primer cultivo papá ¿Será que voy Aprovecho y cojo más maíz o que? Para sembrar más Porque lo que necesitamos es maíz Lo que necesitamos es maíz Era mejor que hubieras robado a escondida Uy no Ey que son esos consejos Ey que son esos consejos Steven por dios Steven ¿Cómo me vas a aconsejar eso Steven ¿Cómo? Yo prefiero hacerle aquí con bendición Que irme a robar Viste que era mejor que hubiera robado a escondida Vea todo el pacto que hay Solo es de paciencia Pero cual No sabes cual es el que tiene maíz No sabes cual es el que tiene maíz Necesito más semillas No este aquí apenas cuatro semillas Vea Esta cañete está Vea No y como se hará el pan Yo ni se como se hace el pan Y como se hará el pan muchachos No y que valga la pena pues Que no me van a salir que una mazorca Que una mazorca Que un maíz me una mazorca No No Tanto Tanto trabajar Porque me está tocando duro Ya Ahora si estoy chambeando Ja Ahora si estoy chambeando en forma Para que me vengan que una mazorca Ay A mi no me van a salir con esa A mi no me van a salir que con una mazorca Oyeron No A mi me respetan Yo nada les digo A mi no me van a salir que con una mazorquita No 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 me enreden ahora Viste que no Que tomen su maíz Una mazorca Eso para que No 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 Yo quiero por ahí Mil siete mazorcas de cada maíz Ja Vea lo que uno le toca hacer Sembrar Arar Venir y recoger más Subir montaña En medio de un solazo Vea el sol allá Y sin tomar agua No 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 me enreden ahora Haga tu finca No Luego No es que estamos sobreviviendo ya Hasta dejé la casa terminada Empezada Porque vea No es que vea que tengo tres corazones Ves hijos Usted sabe que son tres corazones Vea Tres corazones Son tres corazones Eh Hola No voy Ya ni tengo ganas de transquilar a las ovejas No Yo que pensaba Llegarme a las ovejas Todo por culpa De quien Que ponga esto Y uno le está secas Y vea Y uno aquí ya Sembró Porque en el otro Solo estaba concentrado Construyendo Aquí ya me estoy concentrando En cómo sembrar Para sobrevivir El problema Es que no todos tienen maíz El problema El problema es que no todos tienen maíz Ven No todos me dan maíz Uy Me asusté Escuché como algo No todos me dan maíz No todos dan maíz Si eh Ey Pero aquí se llega la noche Muy rápido Ya se está atrás Enocheciendo No Y aquí hay que crezca ese maíz Yo me muero No Y aquí hay que crezca Primero este maíz Literal Yo me muero Literal Muchachos Y aquí hay que crezca ese maíz Yo me muero De aquí hay que crezca ¿Cómo ven esto? No Ya llegó la noche Aquí le toca a uno Chambear mucho Aquí le toca a uno Muy duro No Ya viene el no Hermoso No Ya viene Aquí le toca a uno Muy duro No No Y este maíz Nada que crezca Yo creo que primero Y si me matan Y si me matan Se pierde mi maíz Ok Es una pregunta Si a mi me matan Los monstruos Mi maíz se pierde Ok O no Si me matan Mi maíz se pierde Claro No Como se va a perder En serio se pierde Ay Dios Fue Ay Ay Señor No Yo ya no juego más Ya me dolió hasta la cabeza Voy Y mañana continuamos Muchachos Voy a pausar Voy Y como Porque me está Blando mucho la cabeza Y vuelvo Ay Dios mío Bendito Dios Que es lo que ven mis ojos Bendito Esto es una felicidad Que me ha Ay Mira No lo puedo creer Ay Bendito Dios Que es lo que están viendo Mis ojos Ay Miren Esto ya Ya está Bro Ya está esto O le falta Ya está o le falta ¿Alguien sabe esto o qué? Ya está o le falta ¿Alguien sabe o no? Le falta Ay Bendito Dios Yo estaba más contento Yo literal Estaba Re contento Yo dije Ay 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 No ¿Qué le falta? Hombre ¿Qué más hay por ahí Para sembrar Hombre Ustedes que se las saben Todas ¿Cómo más puedo Sobrevivir yo? No No Necesito comer Por aquí había una manzana A ver Ey Esos huevos ¿Cómo los hago? Pues ¿Cómo es que se come la manzana? Uy Por fin Ey Muchachos Ey Muchachos Una pregunta Una pregunta ¿Cómo hago esos huevos, hombre? Y todavía le falta ese maíz Venga Una pregunta ¿Cómo hago esos huevos, hombre? A lo menos comer huevo o qué Para subir esos corazones O ya se están subiendo No No Porque estamos graves ¿Qué hay por ahí Para hacer con huevos? ¿Dónde pongo esos huevos o qué? No Es que me piden muchas cosas ¿Esto qué es? Yo tengo semillas de calabaza Ay Ay La calabaza ¿O qué? Ves Que Pero si siembro calabaza ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer yo con calabaza? Y la azúcar ¿De dónde yo consigo azúcar? Ah ¿Y qué hago yo con semillas de calabaza? Ey ¿De dónde consigo yo azúcar? ¿Será que eso es caña Lo que hay ahí abajo? Ay ¿Qué tal que tengamos la caña aquí? Y nosotros sufriendo Por ahí Y la caña aquí No Ahora ya hasta me cuido para tirarme ¿Esto qué es? ¿Será caña o qué? ¿Esto será caña? ¿Esto será caña? ¿Sí o no? No No, pero yo estoy a ¿Eso qué era? Ay Sí Eso era caña ¿No? Ay Dios 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 ¿Y cómo siembro mal caña? Ve ¿Y cómo sembramos mal caña? ¿Cómo hago que esta caña se multiplique por? Ay No Eso es lo que hay que hacer Que esta caña se multiplique Espere yo miro Yo no voy a hacer azúcar ¿Cómo hago que sea semilla de caña? No Yo azúcar no quiero Yo quiero semillas de caña ¿Será que de estas tres cañas Saldrá Más caña? ¿Será que se multiplicará por tres o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Uy ¿Qué tal que se multiplique esta caña? Ay Bendito Dios ¿Qué tal que se nos multiplique? Imagínense ¿Qué tal que esta caña se nos multiplique por 20? Por 50? Por 100? No Eso sería de bendición Papá Eso sería un regalo Sí Yo no voy a comérmela No Yo quiero Sacarle provecho a estas tres cañitas Yo quiero sacarle el provecho Venga Solo es que tú sepas Pediré El papá yo le enseño Pediré Yo le enseño Pediré Pediré Yo le enseño Es que no me deja subir Pediré Yo le enseño A chambiar A chambiar Mijo Pediré Yo le enseño Los secretos de la vida ¿Dónde está la tierra? Pediré Yo te enseño Los secretos de la vida Papá Pero que no me muero Y hambre No me muero Que estrés De verdad Hombre Yo que vivo Estresado Pediré Yo te enseño Los secretos de la vida Papá ¿Dónde está la tierra? Espera Pediré Yo te enseño A cómo Tú vas a coger Y vas a multiplicar Esa caña No solo por una Sino por dos Sino por tres ¿Dónde está la caña? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué no se siembra? A cuál derecha Hay muchas cañas ¿Qué? Venga ¿Por qué no se siembra La caña? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no se siembra La caña? ¡Eh! Yo no había visto estas Gracias 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 Roblos ¿Cómo así es? ¿Cómo así es Solo con tierra? No entiendo ¿Cómo siembro esta caña? ¿En dónde se siembra? ¿En la arena? ¿O en dónde? No quiere No quiere Mi pregunta es ¿Cómo? Uy Esto sí se demora ¿O yo? Por ustedes Uno se muere ¿O yo? Por ustedes Uno se muere ¿Dónde siembro esta caña? ¿Ahí o qué? ¿Por qué la caña No me la deja sembrar En esto ¿Por qué le quité La tierra Como era o qué? ¿Qué hago? Toca directamente En lo Ah, es que la caña Se cultiva En la arena Arena Ustedes dicen Que la caña Es solo En la arena Ya Listo Gracias Gracias por hacérmelo saber Gracias Me hubieran dicho Desde un principio Para yo sembrar Mil lotes de caña Ey, ¿será que Ahí todo el 10 Se multiplicará Ahí tendré 20 ¿O qué? ¿Eso crece ¿O qué? Listo ¿Será que Ahí tendré Mis Mi retoño ¿O qué? Ya sé Que la Que la caña Es en arena Ya Ya aprendí Perdón Ey, ¿será que De ahí tendré Más ¿O qué? Y puedo mochar Y puedo resembrar Y a lo último Y a lo último Puedo tener Es mi cañal Porque ahí De este maíz Yo pienso sacar Más semillas Y tener Todo esto lleno Aquí va a ser Mi cultivo Vean Todo esto Va a ser Mi cultivo Y lo voy a tener Por el agua Todo esto El cultivo Va a ser Aquí abajo Ya No peleemos Eso va a ser Mi cultivo Pero yo coloco Tierra aquí Porque un día Esto me va a matar Cuando suba Y afán Un día Esto me va a salir Matando Cuando suba Muy diafán Que los monstruos Que esto Y esos monstruos Me van a desabananear De la vida Si seguimos así Un día Esto son monstruos Me bananean Un día Esto son monstruos Van a decir Venga Pues corra Para acá Que lo bananeamos Toca Es tener Todo esto así Entradas seguras Porque ya llegó La noche Otra vez Y aquí si llega La noche ¿No? Otra vez A dormir Muchachos Me tengo que ir ya Si les gusta El jueguito Ahora si se puso Complicado esto ¿No? Otra vez A dormir Otra vez A dormir Otra vez Amaneció Es gracias A todos Los que mandan Sus regalitos Pues Que bendición Que bendición Que ya me estresé No he podido avanzar En mi casita Por culpa De Steven Será que me pegó Una miradita Por acá A ver Es que A mi me dice Que por acá Debe haber Algo de comida Alguna cosita Por aquí Me dice Que camine Algo me dice Que vaya Algo me dice Que vaya Por acá Que quizás Por aquí Encuentre algo Jugaremos En el bosque Mientras El lobo No está ¿Lobo está? Me estoy Poniendo Los amantes Jugaremos En el bosque ¿Esto se puede comer? Mientras El lobo ¿Esto se puede comer? ¿Alguien Alguien Que me diga Que esto Se puede comer? ¿Eso ¿Qué es? Ay Alguien Que me diga Si eso Se puede comer Alguien Que me diga Papá Si Algo Me decía Que me viniera Por acá Ay Es que yo Les hago Caso ¿Eso ¿Qué será? ¿Fresita O qué? ¿Qué será Esto? Alguien Que me diga Si eso Se puede Ay Dios mío Se vino Algo No Perdón Ay No 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 Yo lo iba a matar No ¿Qué hago? No 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 La ventaja Es que tengo Ya toda la vida Pero no 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 Ustedes ¿Por qué no me dicen Que esta cosa es mala? Explotó Con bendición No Pero es que ustedes Son muy malos Y ustedes En vez de decirle IJH Cuidado Que eso está allá Yo que voy a saber Hombre No Y ahora Para saber Dónde están mis cosas Qué pereza Ey No me gusta Este mal No Alguien recuerda Por dónde estaba yo No No ¿Dónde están mis cosas? Muchachos Muchachos Ah por acá No 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 Para él Pero por eso Eso es lo que estoy tratando No No Me perdí No Baila Ya se atrevió Hombre Cómo me va a matar Así No 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 Ya me perdí Acta de mi casa No No se pierda Ah Estas son mis cosas Ve Todo queda en el aire ¿No? Se atrevió Igualado Confianzo S Cómo me va a matar Así Hombre Es injusto Y ahora Y ahora ¿Será que me Sigo buscando O me voy? Sigo buscando ¿Dónde está mi casa? Ay Señor Ay Dios Mío Necesitamos volar ¿Dónde está mi casa? ¿Alguien la ve por ahí o qué? Hola ¿Qué hago? ¿Sigo la corriente o qué? ¿Usted qué dice? ¿Me tiro al agua? ¿Recupero el agua y sigo la corriente o qué? Pero aconsejen Por eso Pero ¿Por dónde regreso a mi casa? Aconsejen Digan Váyase por allá Váyase por acá Pero diga Ángel No es que yo no sé por dónde es Estoy perdido Mijo Jugaremos en el bosque Mientras JH Se pierde Viste que regrese a su casa Eso es lo que quiero No Bendito Dios Me perdí en el bosque No Hola 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 Alguien por ahí Mi casa Mi casa Regresa ¿Dónde estaban las cosas? ¿Y dónde estaban las cosas? Yo ya ni me acuerdo ¿Dónde estaban las cosas? Aquí estaban las cosas Vea Aquí Listo Aquí estaban las cosas Entonces yo me emocioné Y seguí subiendo ¿Sí o no? Pero es que yo veo cosas Y me da por ir por ellas Bueno Pero no nos emocioné muy tanto Aquí estaban las cosas ¿No? Ah ya me perdí otra vez Bendito Dios Entonces yo empecé a subir por aquí ¿No? ¿O qué? Por aquí Por aquí Por aquí Recuerdo que había una vaquita No ¿Va muy bien o no? Ay muchachos Me perdí Muchachos Me perdí No Yo me voy a meter por el agua Recuerdo que yo vi esta vaca ¿No? Al comienzo ¿No? El agua siempre lo saca uno a algún lugar ¿Sí sabían eso? Eso me enseñaron Ay eso me enseñaron Dios mío Me enseñaron eso a coger caña Pero el problema es que yo ¿Qué hago con caña? Y perdío ¿Qué hago yo con caña y perdío? No muchachos No me perdí La única es matarme ¿Qué dicen ustedes? Que esta caña le llama a uno la atención ¿Qué es mejor? ¿Estás perdido y coger caña? Ay señor bendito ¿Alguien en serio sabe dónde queda mi casa? ¿Qué hago? Ay señor bendito ¿Alguien en serio sabe dónde queda mi casa? No espere yo voy por esta última ya Y me devuelvo ¿Alguien sabe cómo muteo o cómo hago un comando para mi casa? Y esto por qué así Un incendio Y eso por qué así ¿Por qué? Eso es oro ¿Para qué me llevo? Ay Dios mío Hasta mi meja cosa Ay Dios mío No me voy Me voy No muchachos Me perdí No No Me perdí No 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 yo no quiero oro ahora No No llegó la noche Me mataron No ya Muchachos que me maten Y yo vuelvo y hago todo No No muchachos No 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 muchachos Yo no sobrevivo aquí No Paila No Mira qué bonita está el flore No 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 Cómo hago para subirme a esta cosa La única es subirme a un árbol Ay ya sé cómo sobrevivir Ya Ay Ay sí ya pensé Ya sé cómo Ay ya sé cómo Ya pensé Hacer algo así Esto me eleva Y de ahí pues Miro Como un mirador El problema es que ¿Ven la casa por ahí? El problema es que El problema es Que no veo nada Ya se hizo de noche Ey nosotros ¿Por qué no pensamos en eso Desde un principio? ¿Dónde está la espada? Porque ahora vienen Esos murciélagos ¿Será que con esta Sobrevivo o qué? ¿Alguien ve mi casa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que se haga de ahí Adiós No se ve mi casa Esa casa debe estar por ahí Pero es que yo no veo nada ¿Ustedes ven algo? No No, 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 no ¡Ah! ¡No! 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 No muchachos Lo siento ya No 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 vuelvan a hacer esto ¡Ay Dios mío! No No Perdón Perdón No No No, ya No, hasta aquí llegamos Muchachos No Ya Toca ahí de cero Ve a coger todo Yo, yo no Ya, ya, ya Ya lo que fue, fue Que se pierda eso Que todavía estamos de noche Que pereza, ¿no? No No hay ese cultivo Que piensa de la vida, hombre ¿Será que es por estos árboles Que ese cultivo No pelecha, ¿o qué? No Este cultivo De mal, crelo ¿Será que son estos árboles Que no lo dejan pelechar, ¿o qué? Que le da mucha sombra, ¿o qué? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es lo que no deja Progresar el cultivo? ¿Los árboles, o qué? ¿Cuándo va a estar este maíz? Pues Eso es de tiempo Bueno Bueno muchachos Hasta aquí llegamos Voy a comer Y ya vengo No, muy duro Mike Mike es muy duro Guardar y salir No No, 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 no No